En el portal de Belén 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 Y aún ha nacido ya Todos le llevan al niño Yo no tengo que llevarme Le llevo mi corazón Que le sirva de bañarme Le llevo mi corazón Que le sirva de bañarme Cuando me estoy feliz, cuando me llegas, llegas Adorando al niño que ama Adorando al niño que ama Yo nunca sigo ya Cuando me estoy feliz, cuando me llegas, llegas Adorando al niño que ama Yo nunca sigo ya Aplausos 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 Aplausos